Por lógica las relaciones de pareja no siempre pasan por su mejor momento y en ocasiones pueden aparecer las crisis por diferentes motivos. Las relaciones de pareja son relaciones interpersonales y por lo tanto nuestras creencias y nuestra manera de comportarnos van a ser determinantes a la hora de que ésta sea satisfactoria o no. Cabe recordar que es posible solucionar muchos de estos problemas emocionales para que la estabilidad vuelva a reinar en el seno de la relación. Eso sí, esto requiere voluntad y en casos muy graves requiere de ayuda psicológica. En el peor de los casos la relación estaba destruida y nunca volverá a ser igual. Esto fue lo que pasó con el actor Eugenio Derbez y la actriz Victoria Rufo. Los actores eran vistos como la pareja perfecta ya que ambos estaban creciendo profesionalmente, además se convirtieron en padres de un pequeño niño al cual llamaron José Eduardo. Sin embargo, 5 años después del nacimiento de su hijo, anunciaron su separación. Desde ahí comenzó el proceso de divorcio y una serie de peleas por la custodia de su primogénito. Sin más que decir, empecemos. Todo comenzó cuando Victoria Rufo acusó a Eugenio Derbez de engañarla con una supuesta boda que él organizó con sus amigos comediantes. Pues según contó la actriz, todo esto se trató de una fiesta broma en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote. Ante ello, el actor respondió que Rufo siempre supo que no era una boda, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simulaban su unión. No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado y argumentaron que yo la había engañado. Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compró unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo el otro. Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas, detalló Eugenio Derbez. Sin embargo, Victoria Rufo declaró que jamás utilizó ese recurso para obtener la custodia de su hijo y que todo lo que dijo era verdad. Esa supuesta boda falsa es la razón de que los actores no pueden verse y se evitan al nivel de recortarse en las fotos. Eugenio Derbez cuenta cómo fue su boda falsa con Victoria Rufo. Recientemente José Eduardo Derbez se lanzó al mundo de YouTube y como parte de sus primeros videos invitó a su papá, Eugenio Derbez, con quien hizo una serie de preguntas del público y entre las confesiones aprovechó para hablar de cómo fue realmente la famosa boda falsa entre el productor y su mamá, Victoria Rufo. Cuando el también actor cuestionó a Eugenio, éste respondió, que bueno que tocas el tema, nunca hubo ninguna boda falsa, tú lo sabes y tu mamá lo sabe y lo hemos hablado, sí o no, yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no lo he querido hacer más grande. Aunque todo parece indicar que José Eduardo conoce muy bien la historia de sus papás, ante su insistencia por saber qué fue lo que realmente pasó, Eugenio dijo de manera contundente, tu mamá y yo nunca nos casamos. Un día me preguntó Victoria, oye qué hacemos porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos, si no es así pues nos casamos, porque ella estaba embarazada, vamos a decir que ya nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones y nos compramos unos anillos y ya. Fuimos a Echegaray, había una joyería en el estacionamiento de la horrera y ahí fue donde compramos los anillos de casados. Después de 15 días llamaron a Eugenio para avisarle que ya estaban listos los anillos y cuando fue a recogerlos pensó que no quería dárselos a Victoria, así nada más. Fue entonces que pensó en hacer algo especial para dárselos, así que invitó a sus amigos quienes le ayudaron a organizar una especie de boda. Uno llevó una grabadora con la marcha nupcial, otro llevó el vestido de novia de su esposa y la persona encargada del sonido se vistió de padre para entregarle los anillos. De acuerdo con el protagonista de Como ser un Latin Lover, fue una fiesta muy bonita y sencilla porque no había banquete, sino pizzas y hamburguesas. Entre los invitados estuvieron Héctor Almada, el fallecido actor Luis Ernesto Cano y el manager de Mijares. Según el comediante Victoria Rufo, estaba muy contenta con la boda, pero cuando decidieron separarse, el abogado que asesoró a la protagonista de la madrastra, le aconsejó que dijera que la boda había sido falsa y desde entonces se convirtió en uno de los rumores más grandes del espectáculo. Finalmente abrió su corazón y dijo que aunque todas las separaciones son difíciles, pero lo que más le dolió fue que ya no pudo estar cerca de José Eduardo. De hecho, tras la separación, no lo vio durante cuatro años. Tras diez años de silencio, Victoria Rufo insultó a Eugenio Derbez. Hace poco, los seguidores de la mediática familia Derbez se sorprendieron con las respuestas de Eugenio ante una entrevista de su hijo Eduardo. En el video, el cómico dijo que no estaba enamorado de Rufo, que simplemente se la había hecho muy atractiva y por eso se había vinculado con ella. Todo el mundo estalló de risa con la confesión inesperada del mexicano, ya que hace un tiempo uno de sus hijos confesó que la relación entre sus padres es tan mala que hace diez años no se dirige en la palabra. Ante la polémica, José Eduardo redobló la apuesta y ahora le preguntó a su madre sobre cuál sería su reacción si estuviera en una videollamada o en una cena con su ex marido. Y la actriz fue totalmente categórica al responder casi sin titubear que le diría hola y luego solo seguirían puras mentadas en caso de tener que entablar diálogo con Derbez. El hijo de la famosa en entrevista además hizo que su mamá confesara que su parte linda la había sacado de ella porque la otra parte es muy fea por parte de Eugenio. La verdad es que la reina de las telenovelas y el actor si bien tuvieron muchos años juntos finalizaron su mediática relación en pésimos términos. La incómoda reacción de Victoria Rufo ante la llamada de Eugenio Derbez Hace algunos días el joven compartió una broma que le hizo a su padre en la que le pidió que tomara una supuesta llamada telefónica de Victoria Rufo así que repitiendo esta misma fórmula José Eduardo hizo lo propio ahora con su mamá. En el video en su canal de YouTube se ve como José Eduardo le dice a su mamá que la va a comunicar con Eugenio Derbez. A la actriz de melodramas como Simplemente María y la madrastra le cambia el semblante volteando los ojos como signo corporal de desagrado y pronunciando un rotundo no. Ya que el hijo de Eugenio Derbez le preguntó si fueras a comer tú sola ahorita con Eugenio Derbez ¿Qué pregunta le harías? Cuando de repente le dijo a su asistente A ver César pásame el teléfono que lo tenemos a Eugenio Derbez Ahí en una videollamada fueron las palabras que Rufo escuchó sorprendida y en las que no disimuló su aversión y sorpresa. Además José Eduardo también ya ha revelado que a su madre no le hace gracia ver a Eugenio ni siquiera en la televisión argumentando que ella tiene su versión de los hechos de los cuales ya ni se acuerda Bueno, si eso quiere creer él, hay a cada quien José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá ya sabrá el que agarra y que no agarra dijo Victoria ante las cámaras de los medios de comunicación Eso ya es historia ya que me supere por favor fueron las palabras de la primera actriz quien reiteró que aunque Eugenio se disculpara con ella no lo aceptaría Victoria Rufo podría tener este terrible mal El gobernador de Hidalgo Omar Fayad esposo de Victoria Rufo informó este sábado que dio positivo Les informo que he dado positivo estoy en mi casa tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud El anuncio inevitablemente dirigió a la atención hacia su cónyuge, la actriz y protagonista de telenovelas Victoria Rufo, con quien procreó dos hijos hace ya 15 años Vicky y Anwar Hasta el momento Rufo no ha hecho alguna declaración sobre su estado de salud o de las medidas que tomará tras el anuncio de su esposo ¡Gracias por ver el video!